Toda la vida guardamos recuerdos. Son nuestra posesión más preciada. Nuestros padres, los juegos de infancia, las vacaciones familiares, la noche que nos enamoramos, el nacimiento de un hijo, logros y fracasos, penas y alegrías. Pero para algunos, esa fuente inagotable de vivencias que nos hacen quienes somos, comienzan a desaparecer. ¿Y usted sabe dónde estamos acá hoy? Colegio, en un internado. A mí se me olvida todo. ¿Sabe qué día de la semana estamos? No, ni me interesa. Ni le interesa. Este es hijo. ¿Cómo se llama? Este... No saben qué comieron, ni dónde están. Muchos no reconocen a sus seres queridos y algunos apenas pueden articular palabra. ¿Qué lugar es este? La guía, que la guía, la guía. El Alzheimer va robando sus recuerdos, su identidad. Vamos a ver a la Lisita. ¡Alicia! ¿Cómo está, hermana querida? ¡Qué gusto de verla! Igualmente, pues. ¿Cómo ha estado, hija? Aquí he estado. A ver. Unos días... Soy yo. Ya. Alicia de Jesús Pinto Mirá. Y otras veces no soy yo. Hace 10 años, Alicia presentó los primeros síntomas de esta enfermedad degenerativa irreversible que hoy afecta a cerca de 130.000 chilenos. Recuerdo una parte de algo y la continuación no la sé. Soltera, sin hijos, hace un año vive aquí, en uno de los 30 hogares que tiene la Fundación Las Rosas. Alicita, te traje tu tesoro, porque estos son tus tesoros. A ver, mire ahí, por favor. Por favor, mira y lee. Acuérdate, a ver. ¡Ay, qué buena! Me acuerdo. Me acuerdo de... Verdaderos chispazos de memoria en medio del olvido. Yo disfruté con mi familia y siempre le agradezco a Dios de tener ese recuerdo. Ese recuerdo no se ha ido, ¿cierto, Alicia? No. Se te olvida que comiste, que días voy, donde estás, pero no se te olvida el recuerdo de tu familia. No. No. ¿Cómo se explica el poder que tiene la música? ¿Qué hace que unos pocos compases gatillen sentimientos y recuerdos que parecían enterrados para siempre? ¿Qué beneficios tiene para quienes sufren de una enfermedad que no tiene cura y que avanza sin tregua? En Estados Unidos, Dan Cohen, fundador de la ONG Música y Memoria, se propuso llevar la música que amaron a las personas con demencia de asilos y casas de reposo. El despertar de Henry ya tiene 11 millones de visitas en Internet. Y como él, pacientes y residentes de 1.900 establecimientos de ese país se han visto beneficiados con esta iniciativa. Quisimos replicar esta experiencia y durante meses visitamos a personas que padecen de Alzheimer y las invitamos a recuperar sus recuerdos a través de la música. El resultado es conmovedor. El ingeniero en sonido y músico-terapeuta de la Universidad de Chile, Sergio Hazard, nos acompañará en este recorrido. Al acceder al playlist o a la banda sonora de esa persona, uno está apelando netamente a eso, a las emociones y a las experiencias de vida que dejaron esa música. No es cualquier música, estás haciendo un puente directo con el corazón. A partir de entrevistas personales y la información obtenida de familiares y cuidadores, Sergio arma listas de música personalizadas con nombre y apellido. Partiremos con la de Alicia. ¿Está bien? ¿Está cómoda ahí? En palet. ¿La bella? Durmiendo. Y mi hermana Julia bailaba tan lindo, ¿vale? Me pongo alegre. ¡Pon alegre! El verde se ve más verde con la música. ¡Pon alegre de bailar! Pero más allá de la felicidad y placer que le provoca escuchar su música, nos emociona ver cómo espontáneamente brotan los recuerdos, uno tras otro. Catorce años. La herradura, la playa, el casino de Peñuela. En el club social siempre se hacían malones. Hijo y reina del trabajo. La música de Alicia la conectó con su pasado, con su infancia, con su juventud, con lo que fue y, ¿por qué no, con lo que aún es? Por eso estoy extrañada de todo esto porque ya la hoja se había dado vuelta. No saben el regalo que me han hecho hoy día. El director técnico del hogar, el kinesiólogo Mario Gatica, reconoce el valor de lo que aquí sucedió. Uno muchas veces se centra en cuestiones más urgentes desde el punto de vista fisiológico, pero uno sigue descubriendo dentro de su ejercicio profesional que herramientas como esta van a lo, según mi opinión, a lo importante, que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con el famoso concepto de calidad de vida. muy volátil, a veces poco tangible, pero que se manifiesta a través de la sensación de felicidad. Y a mí lo que me sigue sorprendiendo es cómo algo tan simple como esto es un tremendo recurso de salud. Accedemos a ese núcleo sano que está ahí siempre y con herramientas tan simples como esta entramos a ese espacio, compartimos, nos reímos, conversamos en el presente tendemos a confundir alzheimer con envejecimiento, pensamos que viene de la mano de los años, pero basta mirar el cerebro de una persona mayor saludable y compararlo con el de un paciente con alzheimer para ver el daño físico real causado por esta enfermedad. Bien lo sabe la neuróloga y doctora en ciencias Andrés Lechewski, referente a nuestro país en materia de demencias y alzheimer, nos muestra el deterioro que produce la enfermedad. Esta estructura, los hipocampos, son esenciales para formar memoria, para hacer nuevos recuerdos. Y en lo que hay en la enfermedad de alzheimer que se empiezan a atrofiar. Así son los hipocampos una persona normal, ve que no se ve nada de negro y ahí uno ve cómo se empieza a llenar de negro. Por causas que aún se desconocen, dos proteínas se multiplican y acumulan donde no deben y las neuronas comienzan a desaparecer. Pérdida de memoria, de autonomía, de la capacidad para desarrollar tareas cotidianas, desorientación, cambios conductuales, pérdida del lenguaje y las funciones motoras. Uno muere por alzheimer. Son enfermedades que disminuyen la esperanza de vida y que causan muerte. En nuestro país es la causa de muerte de mayor alza en los últimos 20 años. Pasó del puesto 29 en 1990 al quinto lugar en el 2010. Un aumento de 526%. Según la Organización Mundial de la Salud, las demencias son una prioridad de salud pública por su prevalencia e impacto. Que estas personas no solamente se afectan ellos, sino que afectan a su grupo familiar y a su grupo social. Y eso produce un impacto socio, económico, médico y familiar que es muy perjudicial porque no es lo mismo tener un enfermo que tener un enfermo que hay que cuidarlo. Para este geriatri y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, si no se descubre una cura en los próximos años, existe una alta probabilidad de pasar los años dorados sufriendo de Alzheimer o cuidando a un ser querido con este mal. La demencia es una enfermedad más común en las personas mayores. Aproximadamente uno de cada diez después de los 60 años y puede ser uno de cada tres después de los 85 años. Cada dos semanas Eliana visita a Juan en el hogar Juan Pablo I de la Fundación Las Rosas. Oye, papá, mira quién llegó. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Esa perra ella. En agosto cumplieron 50 años de casados, de los cuales ella lleva 20 con Parkinson y el 9 con Alzheimer. pero es triste tener un marido en el hogar. ¿Qué es lo que más le da pena ser lleno? De verlo como ésta. A sus 72 años Juan no camina, tampoco habla. ¿Qué queda del hombre del que Eliana se enamoró? ¿Del padre de Catalina? ¿Del trabajador de la Feria Libre de Barranca y Budahuel? ¿Vamos a escuchar cueca? La terapeuta ocupacional Sofía Troncoso, quien lo conoce y lo trata, nos acompañará en esta experiencia musical. Le vamos a poner unos audífonos para que escuche una música. ¿Ya? Ahí está bien. Se llama la consentida amor de amores que todito te doy mi vida ¿Para qué? Mi vida Está súper despierto. Súper. Y está haciendo contactos visuales. Súper. Sí, te mira. Sí. Si se fijaron, cuando llegaron, la vista estaba fija en un punto y nosotros era muy relevante. Ahora, ¿cómo está? Mira. En cuanto le pusieron la música, soltó las manos para interactuar con ellas y se nota. La postura corporal con la que está. Sí. Está con la espalda directa. Se está moviendo y eso no pasa. Pero al sacarle los audífonos pasa algo inesperado que nos sorprende a todos. ¿Te lo pongo de nuevo? ¿Sí? Vamos. Vamos. Yo no lo había escuchado hablar, no había tenido el privilegio de escuchar su voz. Tú le preguntaste si quería escuchar más música y te dijo sí. Sí. Aparece su identidad, está ahí. Eso es lo maravilloso que tiene este puente de conexión con la música y esta memoria. Es que estoy aquí. En términos terapéuticos, Sofía ve resultados. Ha hecho más ejercicio que yo creo que en el semestre completo. Ejercicio automático, voluntario. ¿Cómo está esta manito? Ah, me estaba moviendo perfecto. Estás relajadísimo, Juan. El neurólogo del programa de memoria de la Universidad Católica nos explica que los recuerdos se activan a través de múltiples procesos, uno de ellos la música. Entonces ahí uno ve que al ser enfrentado a esta situación los pacientes a veces empiezan a recordar o a hacer cosas que uno pensaba que ya no eran capaces de hacer. ¿Como hablar, por ejemplo? Por ejemplo. Días después, visitamos nuevamente a Juan. Quisimos comprobar si las canciones de su vida nos permitirían nuevamente llegar a él. Esta noche tengo ganas de buscarla de borrar lo que ha pasado y perdonarla Juan se comunica con nuestra periodista a través de su voz, su mirada y gestos de cariño. Despierta y revive. Toda hora es terrible esta pasión devoradora y ella siempre sin saber sin siquiera sospechar. Al igual que Juan, el 96% de los que llegan hasta aquí no pueden valerse por sí mismos. Esta cifra responde a un cambio dramático del perfil demográfico y epidemiológico de los chilenos en la última década. Vivimos más, pero más enfermos. Y cambió tanto que en ese entonces nosotros teníamos un 30, 35% de residentes autovalentes y hoy día solo tenemos un 5%. Los 2.200 residentes de la Fundación Las Rosas tienen en promedio ocho patologías crónicas cada uno. Pero yo te diría que el tema de salud mental es lo que más cuesta y más difícil de manejar. Y actualmente tenemos un 72% de residentes que tienen algún grado de deterioro cognitivo. Prácticamente yo te diría un 60% dentro de este deterioro. Además, se le suma algún tipo de demencia como el Alzheimer. Que todos sabemos que el Alzheimer es el gran problema de salud pública en el mundo moderno y que produce deterioros muy bruscos también en las personas. Para una fundación como esta que vive de la caridad faltan recursos económicos y humanos. Para atender 2.200 personas hemos tenido que más que duplicar nuestra dotación de personal. En el último tiempo Luis Ramos pasa la mayor parte del día con sus ojos cerrados. Poco le interesa lo que sucede a su alrededor. Él no se acuerda de muchas cosas pero él no se recuerda a veces de nosotros pero nosotros sí sabemos quién es él y es lo importante. El Alzheimer ya comprometió su lenguaje por lo que repite frases sin sentido. Goló el mío. ¿Ah? Goló el mío. Do, 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 el mío, do. Excepto cuando habla de su gran pasión el fútbol. ¿Qué número jugabas? 6. ¿Y a quién le hiciste goles tú de algún famoso? Al sapo. ¿Al sapo? Al sapo fue el más famoso a Sergio Roberto Livington. Cuando lo entrevistaron dijo que Luis Ramos le había hecho un gol. Ahí había que ser roto para bajarle goles. ¿Sí? Matajaba todo. ¿Salía ahí en la revista esto? La Nación y el estadio salía en la etapa de la cubierta. Con estos antecedentes Sergio elabora un nuevo playlist. Música significativa para el trabajador ferroviario, para el negro Ramos como le decían sus compañeros, para el número 6 del Ferro Badminton Fútbol Club. Acepta nuestra invitación con desgano pero apenas suenan las primeras notas Luis empieza a moverse y a cantar. Música Se apaga sin la música y se prende con ella. sale de su encierro. Música Siempre que te pregunto ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú, 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 tú contestando Quizás, quizás, quizás. Y si bailamos, don Luis, Luis no solo canta, también baila. Quizás, 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 y bailamos. Y bailamos, pues. Sacamos chispas. Sacamos chispas, sí, pues. Antiguamente, y a todos los bailes. ¿Le gustaba? Le gustaron los tango y boleros. ¿Sí? ¿Y organizaba bailes usted? No, en el club siempre bailaba. ¿Iba de invitado? Sí. ¿Y dónde aprendió a bailar? No, con mi esposa. Ah, con él. Ella me enseñó en otros años. ¿En otros qué? La nostalgia desaparece rápidamente, al igual que sus recuerdos. ¿Qué hicimos en el patio? No, nada. Nada. ¿Fue entretenido? Sí. Qué bueno. Esto hoy no lo voy a reír con mi hija. Si no se acuerda de nada, ¿de qué sirve la experiencia? Según el neurólogo Jorge González, los recuerdos pueden desaparecer. Pero quedan las emociones positivas que la música desencadenó. Puede ser que el paciente no se acuerda que tú le hiciste musicoterapia ayer. No tiene ni idea. No te conoce, te pregunto, oiga, ¿y usted quién es? Y yo todos los días. Sin embargo, cuando te ve, él se siente bien. Te recibe como alguien amable, amistoso. Porque quedó en su memoria emocional que tú eras una persona agradable. Lo que uno ofrece o regala con esta actividad tan simple es un momento de calidad de vida y de gozo. Se está comunicando, está participando contigo. Se está a bailar. Se paró a bailar, ¿no es cierto? Cuando olvidas es difícil que evoque recuerdos antiguos, excepto los muy significativos que ustedes conocen, como de su historia en el fútbol. Y al nivel de detalle de poder cantar letras, cantar la canción, es bien impresionante viniendo de él. ¿Por qué Luis puede recordar la letra completa de una canción, pero no el nombre de sus seres queridos? ¿Qué explica que esas memorias aparezcan cuando escuchamos las melodías que marcaron nuestras vidas? ¿Por qué las personas con Alzheimer conservan sus recuerdos musicales aún en las fases más tardías de la enfermedad? En Leipzig, Alemania, surgen por primera vez respuestas a estas preguntas. En esta ciudad de larga tradición musical, científicos e investigadores del Instituto Max Planck descubrieron que la música se aloja en un lugar diferente del cerebro que el resto de los recuerdos. Identificamos esta área que es crucial para la memoria musical de largo plazo. Y ahora tenemos una clave real de cómo es esto en términos de la anatomía del cerebro. Para llegar a esta conclusión, realizaron un doble experimento. Primero, en personas sanas, identificaron por primera vez la zona del cerebro que se activa cuando oímos música significativa. Luego, analizaron si en los enfermos de Alzheimer, esta misma área resiste mejor a la enfermedad. Encontramos que esta área muestra menos atrofia de la materia gris, así que hay menos deterioro de las células del cerebro durante la enfermedad del Alzheimer. Y esta música significa que en algunas personas puede tener una gran respuesta, incluso al nivel de generar momentos de claridad, lo cual puede ser muy valioso para los familiares, por ejemplo. Creo que la música va a jugar un rol importante en el futuro en las terapias del Alzheimer. En Chile, el neurólogo Marcelo Miranda ha visto efectos concretos del uso de la música. Sí, hemos trabajado con un musicoterapeuta en algunas personas con Alzheimer y hemos visto beneficios en activarse más, en mejorar el ánimo, mejorar también ciertos aspectos cognitivos, el sueño también. No solo en Alzheimer nos muestra el electroencefalograma de un paciente suyo, en coma y con epilepsia refractaria. El cambio está a la vista. En este caso vemos una forma óptica de cómo puede la música influir directamente en la actividad cerebral, incluso en una persona que no está escuchando conscientemente música. ¿Sabe qué día de la semana estamos? No, ni me interesa. Ni le interesa. El diagnóstico del Alzheimer se basa principalmente en un examen clínico y el seguimiento de la evolución del paciente. Ahora, problemas de orientación. ¿Ella, por ejemplo, puede salir sola? No. No. Se perdería. Se perdería absolutamente. ¿Y desde cuándo empezó ese problema? Yo creo que... a lo menos ocho años. ¿Qué opina usted? Encuentro que se pone demasiado exagerado. Ajá. Me han ganado mi escalón. El primer número a la primera letra... La neuróloga María Isabel Berens evalúa a Gladys en su consulta. A través de una entrevista y la aplicación de un test, espera comprobar el avance que ha tenido la enfermedad en el último año. Ok. Mire, yo le voy a decir que se aprenda cinco palabras de memoria. Ya. Que son estas. Cara, seda, iglesia, clavel y rojo. Ya. Díganme las a usted. ¿Se las digo yo ahora? Sí. Cara, seda, iglesia, rojo. Faltó el clavel. Esas cinco palabras se las voy a preguntar en un rato más. Ya. Así que las deja ahí, atornilladas en su cabeza. El llamado test mocha es uno de los instrumentos que permite detectar de forma simple y rápida alteraciones cognitivas. Entre otras habilidades mide concentración, lenguaje y memoria. ¿Y cuáles eran las cinco palabras que yo le dije que le iba a volver a preguntar? Ah. Estas que estaban acá. Se me olvidaron. Se me olvidaron. Se me olvidaron. Había una que era una parte del cuerpo. Gladys obtuvo 16 puntos de un total de 30. Bajo los 20 puntos se habla de demencia tipo Alzheimer. Hay muchas funciones que todavía tiene conservadas ella. Si uno la ve, por ejemplo, en un restaurante, comiendo con su marido, probablemente no se da cuenta, si uno está en otra mesa, que la paciente tiene problemas de memoria. Porque ella se ve bien. Eso es típico del Alzheimer. También mantienen la fachada social. Ya. Y este jarabe, entonces, para que mejore el apetito. Y si me como a la pareja, ¿qué pasa? Esas son las cosas. Ha desarrollado un sentido erótico tremendo. Cosa que nunca lo hizo. Eso es parte del cuadro. Parte del cuadro. En el mundo, uno de cada dos enfermos de Alzheimer no es diagnosticado. Para la vicepresidenta de la Corporación Profesional de Alzheimer y otras demencias, un diagnóstico oportuno es clave para la calidad de vida del enfermo y su familia. ¿Y por qué es importante? Porque uno puede prepararse. Uno puede evitar riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que uno ve con frecuencia? Que las personas se pierden. Que las personas las engañan. Y hay situaciones dramáticas. Se equivocan con los medicamentos. Por otro lado, uno puede también hablar con las personas y con uno que es lo que uno quiere hacia el final. En los últimos seis meses, Gladys se ha caído tres veces por la escalera. Lo que los obligó a cambiar su habitación, del segundo al primer piso de su casa. Muchas gracias. Es una casa como bombardeada, pero mientras no te bombardea un corazón. Llevan 67 años juntos, tres hijos, cinco nietos y un bisnieto. Los dos nacieron en 1929 y los dos fueron compañeros de curso en la carrera de odontología en la Universidad de Chile. Y todo es antes, antes. Y estamos ahora, volcar pedíamos ahora, ahora. Hay que tocarse ahora, mamita. ¿Qué pasó? Tocarse. Sabe que está perdiendo al amor de su vida, pero siente que con cuidados y dedicación puede retenerla un poco más. Estamos vivos. La veje no es para los cobardes. Claro. Pero de repente uno falla. Claro, de repente me soy tan cobarde porque me desespero. Pero quizás sí. Hay que enfrentarlo. Pero estando ella, mientras ella esté, vale todo la pena. Compañeros inseparables, Sergio los invita a disfrutar y recordar juntos al compás de su música. Es que lo maravilloso que tiene es que se enraiza muy profundo nuestro cerebro. Y ahí queda muy, muy, muy profundo. Y es una de las memorias que son de las últimas en extinguirse. Para celebrar la vida. ¡Oh! Mírala, mírala. Por eso... ¡La tarde a diez! ¡Oh! ¡Mirió, vive! ¡Por veinte! ¡Vinte de la tarde a llora! Es el poder de la música. Se sienten vivos, conectados entre ellos y a sus memorias. El milagro de la música. ¿Y qué recuerdos le trae la tarde a tantas? Se contó a muchos, de la escuela. ¿De la escuela? ¿Dónde fue la escuela? ¿Se acuerdan? No, en la escuela dental. Ah, la escuela dental. Ah, la dental. Uno peso veinte pones tú, uno cuarenta pongo yo. Y al final, el que nos puso, se curó. Somos ventales, buenos pa'l trago. Me gusta el vino, la libertad. Y cuando lejos de ti me encuentre ya, querida escuela, te voy a llorar. Aquí le tengo otra sorpresa. ¡Elvis Presley! ¡No! ¡Eso! ¿No vas a bailar conmigo? ¿Ven? ¿Ven a bailar? ¡Ya! Uno nomás. Está con las dos caderas operadas, pero no se nota. ¡Ya! 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 Vamos a estar bailando. Al final de nuestras vidas. Sí, vete. ¿Bailando? Bailando con la música. Este es un conocido. Pésame, pues cabrón. Pésame. Esta noche. La última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte. De un himno, eh? De un himno. Alfredo se emociona. No todos los días son buenos para ella. Tampoco para él. Cuidar de Gladys tiene un costo monetario, físico, pero sobre todo emocional. No sé lo increíble que son sesenta y siete años que estamos juntos. Un milagro. No hay receta. Un estúpido que se ponga a decir es por esto. Nadie sabe. Es una cosa que nos llegó. Y hay que vivirlo. Hasta el último, hasta el último. Agradecen esta experiencia y el efecto que unas cuantas melodías provocaron en ellos. Cuando uno también piensa en qué es lo que yo hago para que la persona viva mejor con la enfermedad, qué es lo que yo hago para que como sociedad viva mejor con la enfermedad, quizás no hay que poner los recursos en la compra de medicamentos con un efecto relativamente modesto, sino más bien en terapia, no farmacológica, otro tipo de terapia. Y por qué no la música como aliada, como complemento de la salud primaria. La música está de alguna forma enraizada muy, muy profundamente en la naturaleza humana. La música está con el individuo durante toda su vida. Aún está ahí luego de que este árbol de vida ha perdido todas sus hojas. Está ahí, aún después del otoño, en el invierno, la música todavía está ahí. Está ahí, hasta el final, y con ella los recuerdos. Para traerlos de vuelta, una pregunta. ¿Cuál es la música que marcó tu vida? Los panchos. No, 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 no. No, 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 no. Y en las horas que voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. Ella se irá para siempre. Cuando amanezca otra vez, tu mal nos queda esta noche para vivir nuestro amor. No me recuerda mi irremediable dolor. Revolte en tu camino porque mi vida se acaba. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Ten el tiempo en tus manos haz que esta noche pereza para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. Yo sin su amor no soy nada. No me recuerda mi irremediable dolor. Gracias por ver el video.